Así quince minutos ya de este primer tiempo, eliminatorias a la Copa del Mundo en el Estadio Centenario. Están empatando Uruguay y Bolivia cero a cero. Es el último partido de la selección uruguaya en este 2023. Las eliminatorias regresan en septiembre de 2024. Ataco Uruguay, Pelistri, pase atrás al remate del arco. Gol, Núñez, gol. Gol, Uruguayo, Uruguayo, gol de Uruguay, Darwin Núñez. Minuto quince del primer tiempo. Tanto estaba golpeando el arco del arquero Vizcarra Uruguay. Cerca del gol el anterior Valverde, cerca del gol el anterior Núñez. Y esta vez Darwin Núñez no perdona. Pase muy bueno del Riverense al agujo. Pelistri atrás y Núñez sin dudar, sin titubear. Y de primera, nada que hacer por el arquero Vizcarra Uruguay. Uno, Bolivia cero. Primero Rivera por un futuro mejor. Alupación toda por Rivera, lista 123, partido colorado. Por un frito de gol. Por un frito enamorado. Abre la cuenta Uruguay, Ernesto Ortiz, Ernesto. Aguantó quince minutos Bolivia y eso que Uruguay le avisó varias veces. Por Araujo, por Núñez. Núñez en dos ocasiones, pero la tercera fue la vencida. Una gran jugada con un pique a Calambrante de Pelistri para dejar a su marcador parado. El centro atrás. Núñez que venía a la carrera. Un bombazo espectacular para dejar sin charra y poner el uno a cero a los quince minutos. Gana Uruguay. Es justicia. Es fiesta. Es lógico, natural, que Uruguay esté ganando a este equipo de Bolivia. Hace 30 años que Bolivia no sacó un punto en el estado. Tantas veces que llegamos y no convertimos. Esta vez Núñez al minuto quince. Uruguay uno, Bolivia cero. Leonardo Escudero Leo. La va sacando de fondo la selección de Bolivia. La recupera Uruguay. Mario Rizomario. Todo el concepto de la jugada es bárbara. Andrés, Ronald Araujo, un pase largo por bajo. A Pelistri levantó la cabecita. Centro atrás. Y Darwin como venía. Mandó el uno a cero por Uruguay. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional AM y FM. Amigos y amigas del show del fútbol. Amigos y amigas de Remas, de Herberia, hacia el mundo. Pasa a ganar Uruguay. El del estadio Centenario. Por las eliminatorias a la Copa del Mundo. Está ganando Uruguay. Uruguay uno. Bolivia cero. Internet del estadio Centenario es la del enemigo. La pelota tiene Bolivia. Uruguay uno. Bolivia cero. Minuto 38. Casi 39 de este primer tiempo. Hay un tiro a la esquina por Uruguay. Viene el centro de la cruz al área. Atrapa la pelota al arquero. Rebotó. Gol. No vale. No vale el gol. Salió con una manteca bárbara el arquero. Vale, vale. Vale o no vale? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Gol. 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 De Uruguay. Gol. 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 Uruguayo de PlayStation. De videojuego. Villamil en contra. El arquero la quiso sacar. La pelota pegó en la espalda del defensa. 15. Y fue a morir al fondo del arco. Increíble. Villamil el 15. Increíble el gol que recibe Bolivia. Un error garrafal del arquero. Uruguay dos. Bolivia a cero. Gol. Gol. Ernesto Ortiz. Increíble el error del arquero Vizcarra. Sí. De todas maneras creo que tiene un gran mérito de la Cruz por el efecto que le dio al balón. Sí. Casi gol olímpico, ¿no? Casi gol olímpico. Y entonces la pelota pega en la espalda y se convierte el autogol. Gran mérito de la Cruz. Y bueno, nosotros hemos adelantado. Tiene que hacer un gol más Uruguay para irse con una ventaja de dos goles y manejar el segundo tiempo. Donde seguramente va a haber cambios y vendrán los que usted quiere. Yo creo que además, mencionaba recién, puede entrar Georgian también, ¿no? Que lo pedíamos desde el Mundial y lo entraba, ¿no? Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué opina Leo. Leonardo Escudero. Ahora Uruguay dos. Bolivia cero. Un regalito de Vizcarra, Leo. Lo dicho en el primer gol, era cuestión de tiempo que Uruguay llegara el primero. Y después que llegó el primero, era cuestión de tiempo que llegara el segundo. Y así estaremos toda la noche. El gran mérito de la Cruz en el envío al área, a la salida del córner. Lamentablemente, el portero Vizcarra y la complicidad de Villamil terminaron de empujar la pelota sobre el mismo arco de Bolivia. Lo que le faltaba a Bolivia. No sabe lo que es el arco de la Amsterdam, salvo que le den una foto. Se defiende y cuando se defiende, se defiende mal. Y se mandan flor de chambonada entre el arquero y uno de los carreros para terminar en gol de Uruguay. No es partido. Increíble el gol que recibe Bolivia. Error increíble de su arquero. Como dijo Ernesto, mérito de la cruz a la hora de la comba. Pero era pelota de arquero, Mario. Exacto. Como dijera nuestro querido Kike Januzzi, la llevó hasta la... La mandó a la zona del chocolate. Muy bueno el córner, el envío. Ata Coruay, la tiene de la Cruz. La tira larga, viene para Pelistra dentro del área. Puede rematar, enganchó, puede rematar de pierna a surra, demoró. Le queda de la Cruz. La cambió la pelota, viene para Rona Garabujo dentro del área. Sigue Rona, la picó, viene el centro. La saca en el fondo, Quinteros. Del rebote le queda a Garabujo que la tira para de la Cruz. Uhhh, se intentó una chalaca, una media bicicleta, algo acrobático en el área. Saca de meta, fuerte la selección de Bolivia. Uruguay 2, Bolivia 0, Mario Rizzo, Mario. Sí, recordemos que la diferencia de goles en la eliminatoria es como un puesto, ¿no? O sea, teniendo una buena diferencia de goles, empatando en puntos con cualquier otra selección, le sacamos ventaja. Es importante. Pasa a ganar ahora Uruguay por 2. Uruguay 2, Bolivia 0. Se viene Luis Suárez a la cancha en Uruguay. Se va a venir abajo el estadio Centenario. Va a ingresar Jojan de Arrascaeta también. Les vengo diciendo que para mí este es el partido despedida de Luis Suárez de la selección uruguaya. Ojalá me equivoque. Para mí no. La tiene Valverde. Viene el centro de Valverde al área, el cabezazo al medio. Núñez, gol. Gol. Uruguayo. Gol. 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 Uruguayo. Gol. Darwin Núñez. El centro de Valverde al área. El cabezazo del Nico de la Cruz con Oliver a los 12. Y la pelota al medio. Y solito y solo. En el área chica. La empujó Darwin Núñez. Con el hombro, con el pecho, con lo que tenía habilitado. La manda al fondo del arco. Uruguay, tres. Bolivia, cero. Vale, o no vale, bar. Ernesto Ortiz. Golazo. Golazo. Estruendo en el estadio. Que se mezcla con el gol. Se va. Señoras y señores. El actor de los goles. De dos de los goles de Uruguay para que entre Luis Suárez. Ingresa Luis Suárez en Uruguay. Leonardo Escudero Leo. Uruguay salió de la modorra. Apretó el acelerador. Buena jugada. Solegi Darwin puso el segundo de su toquecha. El tercero de Uruguay. Ya está Jorge en la cancha. Ya está Lucho Suárez también en la cancha. Se fue de la cancha en el lugar. Ingresó Jordan de la caeta. Y se fue. Es Nico. Gracias. Darío y Nico afuera. Uruguay, tres. Bolivia, cero. Mario Rizzo, tres a cero, Mario. Con estos dos goles queda como goleador absoluto de la eliminatoria con cinco. Y haciendo la estadística, iguala los goles de Suárez en la primera eliminatoria que disputó. Ataca Uruguay. La pelota la tiene Pelistri. Ataca la selección uruguaya. Sigue Pelistri. Pelistri quiere avanzar. La toca atrás. El pase viene para el riverense Ronald Araujo. Araujo va a mirar la pelota. Atrás para Bentancur. Vino al centro. Al área. La viene a buscar Suárez. Puede rematar al arco. ¡Tiró! Olivera estaba habilitado. Quique. Olivera estaba habilitado dentro del área y no Suárez. El pase vino para el ocho. Apareció por detrás de la defensa de Bolivia. Cuando remató, tenía la defensa encima. Se salvó de milagro Bolivia. Enorme atajada del arquero Vizcarra. Se vistió de arquero el arquero de Bolivia. ¡Ernesto! Las que van adentro no las atajan, ¿no? Increíble. Qué notable, ¿no? Porque otra vez con la mano hacia el mismo lado. Con una intuición y con un tiempo de recuperación notable. Le sacó el gol a Olivera en otra gran jugada de Uruguay. El remate de Valverde afuera del área. Lejos del arco defendido por Vizcarra. Saca de meta a gol de Bolivia. Era gol de Uruguay. Era el cuarto Leonardo Escudero. Leo. Lo dicho. Si Uruguay se dispone a presionar al conjunto boliviano. Va a desnudar cada vez más las cadencias que tiene, ¿no? Ojalá que sea un revulsivo el ingreso de Georgian. Y de lucho para que Uruguay arremeta. En el final, en busca de algún gol más. ¿Qué es lo que quiere la gente? Insisto, Uruguay ha cumplido con el libreto que tiene previsto el técnico Mielsa. Pero no le ha puesto la intensidad de otros partidos. Porque la verdad, el rival no lo ameritaba. No es faltar al respeto. Simplemente cuidar y regular un partido que, con mucho respeto, para mí está ganado. No es faltar al respeto. No es faltar al respeto.